excelente noche de jueves ¿Qué tal le fue con los tamales? Dos de febrero, día de la candelaria, vamos a platicar, por supuesto, en Noti trece de este tema. Oiga, pero también hay otros temas importantes que toman por sorpresa, por supuesto, le estoy hablando de la muerte de un político poblano muy joven, treinta y nueve años de edad, él falleció en España, se trata de Gerardo Islas, fue diputado, además fue secretario de desarrollo social, y actualmente era líder nacional del partido Fuerza por México, ya le vamos a platicar los detalles de esta penosa y lamentable situación. También vamos a hablar de datos que dio la fiscalía, porque fíjese que en dos mil veintidós más de quinientas carpetas de investigación fueron de delitos cometidos por jóvenes, así como lo escucha. Y bueno, vamos a hablar también de la historia de una pareja que está preocupada, que está desesperada, tienen a su pequeñita, que nació recientemente y tiene un problema muy grave a nivel intestinal, ellos viven prácticamente afuera del hospital para el niño poblano, hoy se acercan a canal trece para que a través de esta pantalla, pues les podamos ayudar, les podamos brindar una mano amiga, una mano solidaria, le presento los datos por supuesto, por si está en su posibilidad apoyarles. Entretenimiento y deportes como cada noche, y el gusto de saludarle.